¿Qué tal mis amigos? Excelente tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy ya te traigo esta deliciosa gelatina con queso crema, deliciosa, super práctica, ese sabor a leche bien bien rico, ya lo van a ver por qué. Y vámonos rapidísimo para que la disfruten en casita, yo la coroné con un poco de cajeta y estos granillos de chocolate blanco. Así es que bueno, yo me despido, que tengan una excelente tarde, pero quédate conmigo a ver este paso a paso. Y te encargo un dedito arriba, una compartida y tu comentario. Por favor, muchísimas gracias por venir a ver esta receta. ¿Qué tal mis amigos? Pues hoy para esta gelatina o postre, que pues realmente es una gelatina firme, una gelatina bastante, bastante firme, los ingredientes son muy pocos. Voy a estar ocupando un litro de leche como este que tenemos acá, voy a estar ocupando una cajita de leche evaporada, yo tengo esta de 356 mililitros. Voy a estar ocupando un queso crema de 190 gramos y vamos a estar ocupando dos gelatinas. En este caso pueden ser dos de vainilla, dos del sabor que tú quieras o una y una del sabor que pueda combinar y que creas tú que te va a quedar muy bueno. Yo en este caso encontré esta de churro, como ves esta que está aquí y tengo esta de vainilla. Así es que voy a utilizar estas y bueno, voy a estar utilizando también un sartén o una cazolita que tú tengas. Así es que vamos a comenzar con la receta. Bueno, pues comenzamos colocando nuestra leche aquí. No la voy a colocar toda, voy a dejar un aproximado de 400 mililitros para poder licuar ahorita el queso, ya van a ver el proceso. Ahorita voy a abrir mi cajita de leche evaporada y la voy a agregar aquí. Esto es para reforzar un poco el sabor a leche. Si no tuvieras lo que es esta cajita, pudieras utilizar una lata normal o poder utilizar a lo mejor también media crema, te quedaría muy muy cromosa. Pero yo en este caso voy a poner ahorita a calentar mi leche en la estufa. Ahora vamos a abrir nuestros paquetes de gelatina que vamos a reservar para ahorita que se vayan a ocupar. Y vamos a ir engrasando el molde. El molde puede ser el que tú tengas, hasta una charolita, no pasa nada. Y bueno, pues ya tengo por aquí mi charolita que la acabo de lavar y la sequé. Voy a colocar un poquito de aceite. Y con una servilleta lo que voy a hacer es que lo voy a extender por todo, todo mi recipiente, por las paredes, por el fondo, el molde que ustedes quieran. Este yo los compré en una tienda de repostería. Y también compré en una plataforma de ventas. Pero bueno, también hay una gran variedad de moldes. Ustedes se eligen, ¿verdad? Así es que aquí está ya bien bien este engrasadito. Mira, el exceso de aceite pues se retira bien bien con nuestra servilleta. Así es que bueno, vámonos para el lugar donde tengo calentando la leche. Esto se hace en el transcurso de lo que se está calentando. Miren, no queda exceso de grasa. Bueno, por aquí tenemos nuestra leche. Yo estoy moviendo un poco para ver que no se haya pegado o alguna cosa, pero no. Está bastante, bastante bien. Ok, entonces esto está a flama alta. Y ya nada más vamos a empezar a ver que quiera ya empezar como a burbujear. Ese va a ser el momento donde vamos a agregar nuestra gelatina. Bueno, ya que está bastante, bastante calientita nuestra leche, ya está empezando a... Se ve aquí como un vaporcito. Este es el momento donde yo ya le voy a colocar nuestros sabores para gelatina. Se los vamos a agregar de esta manera. Va a ganar el sabor más fuerte o el color más fuerte que hayamos elegido. Pero igualmente, si tú lo vas a hacer con solamente lo que sería el sabor de vainilla, pues te va a quedar este amarillo. Ok, aquí a mí me ganó un poquito más el sabor del churro. Ok, entonces voy a mover un poquito. Ahorita ya voy a apagar el fuego. Solamente quiero que se disuelva perfectamente la gelatina del paquete y el azúcar. Bueno, y ahorita lo vamos a dejar aquí. Vámonos a donde está el queso crema. Rapidísimo. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar nuestra barrita de queso crema y se la vamos a colocar a la licuadora. Ya la colocamos aquí. Y colocamos el restante de la leche. Que por cierto, pues, cabe resaltar que la leche estaba fría para bajar la intensidad del calor de la otra que tenemos por allá. Que tenemos por allá con la gelatina. Y ahorita lo que vamos a hacer nada más es licuar esto. Bueno, pues aquí ya se ha procesado. Entonces ahorita, como esta está fría, la de la licuadora, lo que vamos a hacer es irla agregando en forma de hilo, pero no vamos a dejar de mover. Mira, para que se vaya incorporando todo perfectamente. No, hombre, esta gelatina queda que se van a chupar los dedos. Y ya viste los pocos ingredientes que son. Entonces es muy, muy práctica y muy fácil de hacer. Ahí está. Ya quedó todo integrado. No se ocupa grenetina extra. Recuerden que la grenetina que luego uno menciona es la gelatina sin sabor. Pero en este caso no se ocupa nada de eso. Así que con mucho cuidado la voy a vertir en el molde. ¿Ok? Y la voy a llevar a mi refrigerador. Yo normalmente la subo al freezer. Les voy a explicar más o menos unos 25, 30 minutos y de ahí la bajo una hora por completo a mi refrigerador. Y esto venimos a desmoldarla y a decorarla. Bueno mis amigos, pues ya está aquí nuestra gelatina. Y yo ya la veo bastante, bastante despegadita. Entonces este, vamos a, con nuestras manos bien limpias, bien mojaditas, a despegarla de esta manera. Y yo tengo por acá un plato que yo quiero, pues que me caiga en esta. Mira ya les sucede aquí, pero es ahorita de la misma gelatina. Ok, ahí cayó. Déjenme ponerla por acá. Y como yo había mojado mi plato, esta se puede mover muy, muy fácil. Este, así es que la vamos a mover un poquito. Así, así nos está quedando. Mis amigos, este postre tú puedes decorarlo con fruta, con lo que tú gustes. Yo aquí tengo cajeta o dulce de leche. También pudieras colocar como jarabe de chocolate. Mira. De esta manera. Vean, vean como la dejo caer aquí. Porque le voy a dar una medio extendidita. No va a ser así como que muy, muy drástica. Pero medio, medio extendidita. Mira. De esta manera. Mis amigos, acuérdense que para lucirnos con tantito, nos podemos lucir. No llegar a la reunión, al lugar donde vas a llegar con las manos vacías. Mira nada más. Así. Aclaro que también puede ser Nutella. Aquí le voy a colocar un poco de grajeita. De chocolate blanco. Esta es una grajea de puro, puro chocolate. Incluso si tú la mantienes un poco rato en tu dedo, se derrite. Mira nada más. Solamente así. Ok. Y si tú quieres, pues le puedes poner más cajeta para que chorree de esta manera. Pero yo, así tal cual, te la estoy mostrando. Así que bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este video. Ahorita la voy a cortar para que ustedes la puedan ver. Pero quiero que noten cómo se mira. Vamos a ponerla así. Queda sumamente firme y muy rica. Ahora sí, vamos a cortar una rebanadita. Este tamaño de molde, pues mide como 28 centímetros por 20 más o menos. Este, es como, para dar una rebanada de este tamaño, nos salen como unas 5 tiras para allá. Y 3 para acá. Así es que es como para 15 personitas. Mira nada más. Qué chulada. La iba yo a servir en un platito, pero no. Lo que quiero es que la veas así. Aquí me voy a despedir. Espero tengan una excelentísima tarde. Bendiciones para todos ustedes. Y muchísimas gracias por su atención. Dios me los bendiga. Lúcete un poquito en todo lo que hagas. Y verás que todo te va a salir mucho mejor. Regálame dedito arriba, por favor. Nos estamos viendo en un próximo video más.